...crear un clima de que la Constitución se lleve a plebiscito y que es plebiscito falso. Yo creo, señores y señoras, que ningún plebiscito donde participe el pueblo, donde se actúa en conciencia, puede ser falso. Falsos son aquellas asambleas que ocultamente preparaban y elegían candidatos para que ustedes lo quisieran.